¿Todo es bien? ¿Has pensado de regresar a ser? ¿Aquí te lo resultó? ¿Con tu nuevo amor? ¿No es una esposa? ¿Yo? ¿Qué puedo decir? ¿No es una esposa? ¿Eres la vida? ¿Y tú no es nada? ¿Eres el verdad? ¿Eres siempre y tú cantas? ¿Eres siempre y tú cantas? ¿Eres siempre y tú cantas?